¿Aún no? Ahora sí. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Sí, ahí está, perfecto. Gracias. Bueno, el tema de hoy es un tema muy lindo, chicos. Si alguno no pudo leer el material que dejó la profe, los invito a que lo lean porque es una herramienta muy útil para cuando ustedes ejercen la medicina, tanto en el ámbito de la salud pública como no. ¿Sí? Tener presente esta herramienta, bueno, permite primero poner en contexto la situación de quien acuda a nuestra ayuda, ¿no? Porque, como dice Mercedes, uno no es que nace de un repollo y ya nace adulto, es todo un proceso. Y esos procesos, de alguna manera, se interrelacionan o interjuegan, como dice acá la pantalla, de manera tal que uno puede influir en el otro positivo y negativamente. Entonces, si ustedes puedan incorporar en su aprendizaje la herramienta o el enfoque del curso de vida, les facilitaría la tarea de ustedes. Entonces, la teoría del curso de vida es un enfoque metodológico, ¿sí? Que permite entender la vida humana como algo continuo, que es esto que nombraban a compañeros, es un proceso continuo. Cada etapa incide y afecta a la otra, positiva o negativamente. Es un proceso que está en constante desarrollo, como nosotros mismos, ¿sí? Y en la que hay una interacción con estos factores biológicos, psicológicos, comportamentales y sociales que tienen que ver con los determinantes sociales que hemos visto en los encuentros anteriores. Cada etapa del ciclo de vida o curso de vida presentan periodos críticos, ¿sí? Que, bueno, que si están influidos por estos factores ambientales y sociales o expuestos, ¿sí? Influyen en la incidencia o en el desarrollo de una óptima salud y calidad de vida. Entonces, las etapas críticas en la etapa de vida, ¿qué le parece que son? ¿Cuáles de las siete etapas que nombraban ustedes son las más críticas que en interrelación, en el contexto o con los determinantes sociales, pueden influir directamente en las aptitudes de salud? A nivel individual o comunitario. ¿Eran la niñez y la ancianidad, profe? ¿Cuál más? ¿El prenatal también, será? ¿Adolescencia? ¿Me están preguntando o me están contando? ¿Los periodos críticos tienen que ver con los grupos de riesgo? ¿O personas, grupos vulnerables? Infancia, embarazo, tercera edad. ¿Sí? Todos los periodos están, de alguna manera, al interrelacionarse con los determinantes sociales, que sería el entorno en el que vive el individuo, la comunidad en este caso, ¿sí? Siempre que interrelacionen con su entorno, ese entorno y de esa interrelación van a surgir efectos positivos o negativos en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que están a cargo de una dirección de salud, ¿sí? Implicaría que las acciones que ustedes implementen como gestores o incluso directores de un centro de salud, las acciones que ustedes implementen o las estrategias deberían, ¿sí? Estar dirigidas a esta interrelación con el entorno porque es lo que va a favorecer positivo y negativamente en el curso de vida. No trabajar tanto en la persona, sino empezar a trabajar también en los entornos. Cuando habla de una interrelación o una exposición, estamos hablando de los entornos, si son saludables o no son saludables. Esto es un concepto que se trabaja mucho a nivel ministerial y, de alguna manera, estamos como en una etapa de transición entre la medicina meramente asistencialista, donde uno acudía sobre un problema concreto de la población, ¿sí? A el desarrollo de programas o lineamientos de trabajo que tienen que ver a trabajar los entornos de las comunidades, ¿sí? El nuevo sistema de atención pública tiene en este momento un enfoque orientado al curso de vida. Lo que nos sucede en este momento es que, bueno, hay, como todo, ¿sí? Los equipos de salud, hay equipos de salud que tienen la formación por ahí de trabajar sobre la incidencia de determinada enfermedad o determinada problemática poblacional, ¿sí? Desde una parasitosis hasta una desnutrición, o incluso la obesidad, que estamos hablando ya en términos de enfermedades crónicas. Y hay todo un lineamiento, una línea de trabajo que tiene que ver en trabajar no solamente la problemática en sí de la persona, de la comunidad, sino también de trabajar el entorno. Eso tiene que ver con el enfoque del curso de vida y la exposición, ¿sí? Con los determinantes sociales. Eso es un concepto muy importante. Perdón. Una de las frases que más me gustó en la etapa de la facultad y cuando cursaba tanto Medicina Familiar como Camineral en la Residencia, como en la misma facultad en Sanitaria, que es una materia aburrida que no me gustaba porque era la fiesta. Y después de que terminé la facultad y comencé la residencia, es la que me enamoró y la que me gusta. Ramón Carrillo, si ustedes saben quién es Ramón Carrillo. Yo no, pero... ¿Quién dijo yo no? ¿Eduardo? ¿De dónde estás, Eduardo? De Brasil. Ramón Carrillo murió en Brasil. ¿Alguien sabe quién es Ramón Carrillo? Los de Argentina. ¿Cuántos son, Ayelen? Los que están... Profe, ¿se me escucha? Sí. Era un neurocilujano que además fue ministro de Salud. Ajá. ¿Y cuál es la característica de Ramón Carrillo? ¿Por qué debemos reconocer a Ramón Carrillo? Era un médico sanitarista, me parece que él fue el que dijo la frase de que las enfermedades causadas por microbios eran pocas alrededor, al lado de las de la miseria, pero no me acuerdo bien. Ramón Carrillo fue uno de los primeros sanitaristas, fue el primer ministro de Salud y fue el que organizó esos hospitales inmensos que ustedes ven en todos lados, ¿sí? Y los hogares y escuelas. Ramón Carrillo fue uno de los precursores del tratado de Almaca. O sea, no es solamente porque sea argentino ni porque yo sea de atención primaria, sino que fueron los fundadores. ¿Cuál es una de las diferencias entre Europa y nosotros, que ha atacado mucho Europa y no nosotros? En algunos países, salvo España, no tienen atención primaria. Eso verifiquen para la próxima. Atención primaria en Europa. A veces, por eso también fue un colapso de esta pandemia en Europa, porque ellos no tienen atención primaria, a diferencia de nosotros y de España. Ramón Carrillo decía que la naturaleza humana no es buena y tampoco es mala, que es neutra. Y que esa naturaleza está condicionada a todo el grupo y al entorno. ¿Sí? A todo el grupo y al entorno que lo rodea. Al entorno que lo rodea, determinantes sociales. Al desarrollo mental y a la circunstancia y al medio y a las oportunidades. Circunstancia, al medio que lo rodea y las oportunidades que vos le das a estos. ¿Sí? Perdón, no interrumpo más, Yerén. Al final de las imágenes hay dos actividades. Le vamos a agregar una tercera actividad que es averiguar el sistema sanitario de Europa, ¿sí? Y su relación con atención primaria y de la salud, porque, bueno, hay una diferencia enorme, ¿no es cierto? Como marca Mercedes. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué es importante este enfoque de curso de vida que, tomando lo que dice Mechi, hace a una gran diferencia en los sistemas de salud pública de los países? Incluso en Latinoamérica. Ayuda a comprender los beneficios máximos en un grupo de edad, ¿sí? Que pueden derivarse de intervenciones realizadas en edades más tempranas. En términos más sencillos, quiere decir, si yo trabajo en entornos y en comunidades en edades tempranas, esos entornos y esas comunidades, cuando se encuentren en una etapa de la vida más avanzada, si mi intervención fue positiva, mis resultados van a ser positivos. Y acá me parece importante que aprendan lo siguiente. Después vamos a hablar de las ventanas de oportunidades. Pero todo lo que yo invierta a nivel individual o comunitario, ¿sí? En cada etapa de la vida, positivamente, es acumulativo y para toda la vida. Y todo lo que yo no invierta a nivel individual o comunitario, ¿sí? O lo invierta negativamente, también es acumulativo y para toda la vida. Lo que explica la incidencia de enfermedades crónicas en la adultez. O sea, es una mala inversión, ¿sí? O malas decisiones que se toman desde edades tempranas y entornos desfavorables desde edades tempranas. Son acumulativas, ¿sí? Y cuando yo invierto positivamente, también es acumulativo. Nuestro objetivo como equipo de salud es invitar a los individuos y a la comunidad, ¿sí? En estas ventanas de oportunidades a un cambio en su estilo de vida. Eso es lo que hay que hacer como equipos de salud. Invitar, ¿sí? En estas ventanas de oportunidades a que los individuos y comunidades modifiquen sus estilos de vida. Para eso es importante lo que hablábamos hace 15 días atrás. Cuando las comunidades tienen naturalizada determinada situación, tal vez nuestro primer punto de partida es desnaturalizar una situación. Hablemos, por ejemplo, de violencia, ¿sí? Desnaturalizar esa situación para después iniciar estrategias que incidan positivamente en el curso de vida. Entonces, a diferencia del enfoque del estilo de vida del adulto, el enfoque de curso de vida enfatiza sobre los efectos acumulativos a lo largo de la vida, ¿sí? Que comprenden los procesos salud-enfermedad. Entonces, los efectos pueden ser latentes, ¿sí? Pueden ser sensibles o acumulativos, ¿sí? Estos pedidos críticos, sensibles o acumulativos, difieren o inciden directamente en la calidad de vida de las comunidades. Entonces, acá están las etapas que nombraban ustedes hoy, ¿sí? Entonces, el objetivo como equipos de salud es hacer intervenciones a edades tempranas, en el período perinatal, ¿sí? Para que estos efectos sean acumulativos y positivos para toda la vida, ¿sí? Y en cada etapa de la vida hay ventanas de oportunidades, ¿sí? Donde el equipo de salud invita a la comunidad, ¿sí? A diseñar estrategias, ¿sí? Porque la participación activa de la comunidad hace al éxito de las intervenciones, ¿sí? Para que la calidad de vida se realice desde edades tempranas hasta la tercera edad. Acá hay dos conceptos importantes, la trayectoria y la transición. La trayectoria es el recorrido del ser humano a lo largo de toda su vida, ¿sí? Y los roles que tienen en esas actividades diarias, ¿sí? La familia, el trabajo, bueno, en el caso de las migraciones también tiene que ver con todos los cambios culturales que eso implica, ¿sí? Esta trayectoria no necesariamente implica una secuencia o un ritmo particular, ¿sí? O está predeterminada por un evento. Pueden ser estos cambios de estas trayectorias pueden darse a nivel individual o a nivel comunitario. Un ejemplo de trayectoria. ¿Tienen? ¿Se les ocurre un ejemplo de trayectoria? El matrimonio. Matrimonio, ¿sí? ¿Qué más? El periodo de educación, formación académica. Formación. ¿Qué más? Cuando la persona tiene hijos. Sí, la familia. Este recorrido del ser humano, ¿sí? Que tiene que ver con interrelaciones o actividades precisas, puede ser una ventana de oportunidad para que las acciones que realiza a nivel individual o comunitario, ¿sí? Sean positivas o negativas. En base a estas trayectorias, uno puede pensar enfoques sanitarios distintos. Por ejemplo, hay enfoques de salud, ¿sí? De promoción de la salud a nivel familiar, ¿sí? Están las intervenciones que tienen que ver con el entorno laboral saludable, ¿sí? Están los programas que tienen que ver con entornos escolares saludables, ¿sí? Que hacen incidencia no solo en la etapa de la vida, sino en la trayectoria. O sea, las interrelaciones que se realizan entre individuos en esos determinados lugares. La transición es este cambio, ¿sí? De un momento determinado a otro. Por ejemplo, acá en nuestra ciudad es muy, no es común, sino es muy frecuente, sí que los chicos al terminarle la secundaria migren hacia otras ciudades, porque la carrera por ahí o la formación académica que eligen terminar a la secundaria no se encuentra en nuestra ciudad. Esa etapa de transición implica un cambio en su trayectoria y también una invitación, ¿sí? A un cambio en su curso de vida, que puede ser positivo o negativamente, ¿sí? Muchos chicos, el hecho de continuar una formación académica en otro lugar les permite conocer otras culturas, otros estilos de vida, ¿sí? Que contribuyen a ese estado de salud o no. Entonces, es muy importante conocer no solamente la transición del grupo etario en el que yo voy a intervenir a nivel comunitario, sino también qué trayectorias se realizan en esa etapa. También es muy diferente en las culturas. Hay culturas, por ejemplo, donde la trayectoria de vivir solo a conformar una familia se realiza en una determinada edad y si uno lo traslada a otra cultura, la conformación de una familia se realiza a otras edades. Y eso también nos va a dar un inicio de cómo intervenir comunitariamente. Es decir, hay personas que conforman una familia entre los 15 y los 18 años y otras que lo hacen a los 40. Y conocer eso de la comunidad ayuda a poder pensar la mejor estrategia para esa comunidad que puede servir para una y no es muy útil las mismas herramientas para otra. No puedo pensar en la persona aislada. Tiene 30 años y tiene, no sé, prevalencia de tales factores de riesgo porque individualmente no consume o consume tal cosa o hace actividad física o no hace actividad física. Siempre es necesario poner un contexto, darle un lugar, que es lo que hablábamos en el último encuentro. Que es lo que, si no tenemos el fracaso garantizado. Esto, bueno, es un poco de los determinantes sociales que hemos trabajado en los otros encuentros, ¿sí? Cuando habla de entorno, habla de determinantes sociales y la interrelación con la comunidad. Y acá está lo que les decíamos recién. Están los momentos significativos, las ventanas de oportunidades y los efectos acumulativos, ¿sí? Los momentos significativos son los momentos críticos de la vida, ¿sí? Que generan fuertes modificaciones que pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Por ejemplo, la llegada de un hijo, la pérdida de un trabajo. Modifican el curso de vida, afecta de manera positiva o negativa la salud, ¿sí? Que esto es lo que yo les digo. La ventana de oportunidades, ¿sí? Es un momento donde permite incorporar herramientas que mejoren su calidad de vida o no, ¿sí? Nosotros todos los días tenemos una ventana de oportunidades para mejorar nuestro bienestar. Un término que se utiliza ahora en salud pública es enfoque de bienestar. Entonces, el enfoque de bienestar, y si retomamos lo que dijimos en la primera clase, no tiene que ver meramente con el estado de salud a nivel físico y psicológico, sino que también incluye el término espiritual, ¿sí? La sensación, el enfoque de bienestar tiene que ver con eso. Bueno, y los efectos acumulativos es lo que les decía recién. Si yo invierto positivamente, voy a acumular estrategias positivas y una calidad de vida positiva. Y si no, no. Bueno, un poco para ir redondeando el tema de determinantes sociales, son circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, ¿sí? Y estas influencias que mejoran, digamos, mejoran su calidad de vida en esta interrelación. Nosotros acá brevemente les pusimos algunas intervenciones que tienen que ver con el enfoque de curso de vida, si alguien lo puede leer. ¿Se me escucha, profe? ¿Sí? Inmunizaciones, salud sexual y reproductiva, efectos adversos en la infancia, factores de riesgo de SNT y curso de vida. ¿Qué son SNT? Le estaba por pregunta. Enfermedades crónicas no transmisibles. Ah, lo vi, la señora. ¿Cuál es la enfermedad de crónica no transmisible? Salud mental integral, violencia y curso de vida. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? Diabetes, enfermedades quémicas. Enfermedades cardiovasculares. Hipertensión, obesidad. La enfermedad de las situaciones, más que nada. ¿Cuál es? ¿Digo? Sí, sí. Derecho, salud y curso de vida. Protección social y curso de vida. Discapacidad y curso de vida. Neurodesarrollo y curso de vida. Acá hay un ejemplo de intervenciones nutricionales en relación al curso de vida. ¿Alguien lo puede leer? ¿Yo, profe? Sí, sí. Dice, bueno, el primero dice inicio temprano de la lactancia, Siguiendo lactancia exclusiva hasta el sexto mes. Alimentación complementaria adecuada a partir del sexto mes. Y luego dice suplementación de micronutrientes de ser necesario. Luego continuación de la LM. Requerimientos energéticos adecuados. Luego suplementación de micronutrientes si es necesario, de 5 a 10 años. Alimentos en la escuela a los 10 años. A los 20 años consejería sobre alimentación a los, las adolescentes. En adelante recomendaciones alimentarias para adolescentes y mujeres durante la preconcepción. Luego dieta y micronutrientes durante el embarazo. Se dan cuenta cómo las intervenciones se interrelacionan, ¿sí? Y si uno los pone en contexto, ¿sí? En una familia hay enfoques, que hay enfoques para cada edad, ¿sí? Pero todos tienen que ver con una calidad de vida. Y esa inversión positiva en alimentos saludables van a incidir y van a ser acumulativos a nivel individual y comunitario. Entonces, trabajar sobre entornos saludables ayuda a trabajar a nivel individual y a nivel poblacional, ¿sí? Estos ejemplos son un poco individuales y un poco comunitarios. Sobre estos ejemplos que acabas de leer, ¿sí? Hay, además, estrategias que tienen que ver con los entornos. ¿Puedo? Hago una explicación con respecto a la latencia materna. Yo que soy de los bancos de leche. La importancia de la latencia materna cuando comienza, ¿sí? Vos vas a ver dos etapas distintas. Y vos, nosotros sabemos bien, en la primer consulta del chiquito, del pediatra o al mes, en los primeros seis meses, nosotros sabemos qué chiquito comenzó con nosotros en la atención primaria, en los centros de salud, y qué chiquito vino del hospital y qué chiquito vino del privado. Solamente con la primer consulta. Ni hablamos ni preguntamos. Solamente con peso, talla y la forma con que viene y te entregan el bebé, vos sabés dónde nació y dónde se están haciendo los controles. ¿No era así, Shelen? Sí, exactamente. Nosotros desde la primera consulta, que son a los siete días aproximadamente, exigimos una forma de decir, sugerimos imperiosamente, diríamos, de que apenas nazcan o traigan la criatura, los gurises. ¿Por qué? Porque por más que sea un bebé humano, gracias a Dios, Dios nos hizo distinto y todos tenemos distinto carácter. El bebé tiene su carácter y va a competir con el carácter de la madre o con el de toda la familia. Eso le quedas a entender. La madre siempre te va a decir, yo crié diez hijos. Bueno, pero este no. Son todos los chicos distintos. Gracias a Dios. Cuando nosotros comenzamos con el hecho temprano de lactancia, le empezamos a decir, lo citamos cada tres días, que venga. Le hacemos pesar. Y vemos cómo evoluciona el bebé con teta, dándole las pautas, ¿sí? Cómo aprenderlo, porque a veces una mala técnica de amamantamiento nos lleva a una lactancia fracasada. Y el fracaso es la criatura de la madre. Porque las madres, nosotros, las madres, somos especiales. Y siempre con el hecho de proteger a nuestros hijos y más a nuestros nietos, porque los padres y madres criamos hijos, pero malcriamos nietos. Entonces, eso hace que la lactancia fracase. El entorno familiar, aunque le parezca mentira, es lo que más no provoca el fracaso de lactancia materna exclusiva. Hay estudios, y cualquier cosa ustedes lo buscan, de lactancia materna y en las cárceles. Si hay un estudio del 2018, creo que es, donde la mayoría de la mayoría, el total de los pacientes que estaban en la cárcel fueron creados a biberón. Algo tan tonto. Nosotros siempre hablamos con las madres que por más que no amamanten o que no, que lo tengan en su contención, que lo tengan en su panza, la panza con panza, que siempre decimos, que sienten el calor materno. Porque chicos, madre, hay una sola. A Yelena iba a explicar, nosotros hicimos un, por un año oye, hicimos una valoración de los chicos que venían de otro lado y los que teníamos nosotros, y sí, era muy notorio. Entonces, las intervenciones que incluyan los entornos, garantizan primero el éxito de la intervención y en definitiva nuestro objetivo, que es mejorar la calidad de vida de las comunidades. Además de la consejería a nivel individual de este niño, por ejemplo, que acude al centro de salud. ¿Por qué siempre tomamos los niños como ejemplo? Porque, digamos, está culturalmente impuesto que los niños son los que necesitan más atención de salud que el resto de las edades. En realidad, todos necesitamos tener un vínculo con un equipo de salud que nos acompañe en nuestro curso de vida. Pero es mucho más frecuente encontrar un centro de salud a madres y niños que a adultos varones. Entonces, por eso siempre tenemos más ejemplos para contar de los niños. Se decía, este niño, además de las indicaciones individuales para influir en estos periodos críticos, invitarlos en estas ventanas de oportunidades de mejorar la calidad de vida, es imperiosamente necesario empezar a trabajar en torno. ¿Cómo, por ejemplo, con el ejemplo que Mercedes da del niño recién nacido que acude al centro de salud? ¿Cómo arrancarían ustedes a trabajar en torno a familiares saludables? ¿Cómo, por ejemplo, con el ejemplo que Mercedes da del niño recién nacido? Tres ejemplos. Chicos, muy difícil. Chicos, piensen, es difícil, no nacido con un zapallo. ¿Quiénes tienen ustedes? Estrategias, o sea, además de las recomendaciones y consejerías individuales que están orientadas a los periodos críticos, ¿sí? Los primeros mil días, además de las intervenciones médicas, vamos a llamarle, ¿sí? Que uno cuenta las kilocalorías, que los micronutrientes, que si el kilo, que si edad corregida, son intervenciones que tienen que ver con el periodo crítico del individuo, ¿qué otras estrategias, según el enfoque de curso de vida, ustedes le agregarían a esa consulta para poder mejorar su entorno? Para que estas experiencias sean acumulativas, pero sean positivas. ¿Profe? Sí. Perdón, pasa que somos tímidas. No sé, mi madre, por ahí me cuenta, es maestra ella, que en esta época de pandemia, por ejemplo, le llegan chicos que no, sus padres nunca están en casa, están trabajando, los niños, me sorprende, piden delivery, o sea, comen comida chatarra, básicamente, todos los días del año, por lo que sea, ¿no? Y, bueno, eso no es un entorno saludable, entonces, qué sé yo, recomendarle a los padres un poco más de intervención, digamos, si pueden quedarse en la casa trabajando y no tener que ir a la oficina, porque, qué sé yo, una alimentación saludable, acompañar a niños, el hecho de no tener una figura materna para materna debe ser horrible, y, claro, no sé, nunca me pasó, pero bueno. ¿Qué más? O sea, tu consejería sería alimentación saludable, pero para las familias, además del niño. ¿No? Sí. Bien. ¿Qué otra manera de trabajar entornos familiares saludables? Van a tener que leer, che, mucho. ¿Entornos saludables familiares? ¿Qué es un entorno familiar saludable? Profe. Lo opuesto a un entorno familiar no saludable. Piensen en algo no saludable y busquen lo opuesto. Profe. Sí. Creo que un entorno familiar saludable sea donde todos los miembros de la familia puedan se desarrollar intelectualmente, emocionalmente, físicamente, o sea, también un entorno, un ambiente, puedan se sentir seguros, como un grupo, que puedan ser como confidentes entre sí, ¿saben? y puedan tener una buena comunicación, principalmente, creo eso. bien. ¿Está bien tu definición ahora a nivel? Imaginemos que, vos sos el que estás atendiendo en el centro de salud, ¿sí? ¿Sí? Tenés esta ventana de oportunidades, sería la consulta, ¿sí? Y hay indicaciones específicas en el periodo crítico que estamos hablando de la primera infancia, pero además poder tener la habilidad de poder hacer recomendaciones que favorezcan el entorno familiar de ese niño. ¿Qué recomendaciones le haría para que esa familia pueda tener todo esto que vos acabas de decir? ¿O qué preguntarías para saber cómo es? Y en función de eso, saber si se aleja o no a lo que vos acabas de explicar y qué consejo o estrategias utilizarías. Eso es atención primaria. ¿Trabajarían solamente sobre el niño en la consulta? No, habría que trabajar también con, digamos, la madre, la guíanza de la madre, cómo lo va a criar, ya, en el cuidado, atención. La relación entre los padres. Sí, está bien. Ustedes averiguarían y qué consejería harían en relación al entorno familiar saludable de ese niño. Para que crezca en un entorno familiar saludable. Sí, puedan tener hábitos saludables también. Por ejemplo, el hecho de dormir temprano, levantarse una cierta hora, poder tener tiempo para hacer ejercicios como familia o individual, no sé. Una alimentación sana que pueda tener, no sé, todo lo que necesita para poder nutrirse de manera correcta. También un momento en el cual pueda tener momentos de estudios y momentos de relajación, no sé, de juegos y esas cosas. Creo que sea como una orientación general de cómo la familia debe relacionarse de cierta manera. Como instruir a los padres, como para, un ejemplo, acaso los niños se empiezan a llorar en esta determinada situación, no sé, molestes, normal, o en otra situación. No, ese tiene que tener cuidado cuando estuve llorando en esa situación. Porque puede ser peligroso, o sea, creo que la atención primaria de la salud tenga como objetivo también como esa instrucción. Porque la gente, mismo yo, no sé qué situaciones un niño al llorar puede estar pasando. O sea, como la parte más importante es la instrucción, la orientación de cómo lidiar con este niño y qué aprovechar para esto en la relación futura. ¿Qué cuidados tener ahora para que pueda, como, usufruir de estos cuidados con un feedback positivo, no sé, como una retroalimentación? Sí, sí. Es correcto lo que decís. Recuerden siempre, ¿sí? Y retomando las clases anteriores, acuérdense que hace 15 días atrás lo que les recomendé es que lean lo que vamos dando en los prácticos anteriores, porque la idea es tomar conceptos de los prácticos anteriores, ¿no? De las clases anteriores. Entonces, los papás, cuando concurren al centro de salud, que lo tomamos como una ventana de oportunidades, siéntanse en una situación de igualdad, ¿sí? No es que los papás no saben nada. Es muy importante tomar los conceptos previos que tienen las familias. Y cuando yo pienso en hacer consejería o instruirlos, como vos nombrás, ¿sí? Estoy partiendo a base de un estado de igualdad, ¿sí? El equipo de salud y la familia. Nosotros, por ahí tenemos una formación académica específica que hace que seamos especialistas en determinados temas, lo que no significa que la familia no conozca sobre ese tema. Entonces, cuando ustedes intenten hacer consejería con las familias que tengan que ver con mensajes meramente sobre ese periodo crítico del niño y además conocer sobre su entorno familiar para hacer intervenciones oportunas, ¿sí? Partan siempre de los conocimientos previos. Porque si no puede pasar que la familia tome que todo lo que hace está mal y probablemente pierdan la consulta, ¿sí? O no se animan a preguntar. Dale un ejemplo ayer que nos pasa, que ha pasado. Por ejemplo, nosotros acá es muy frecuente en las primeras etapas de la vida cuando es muy común que el niño tenga cólicos, ¿sí? Los remedios caseros. Entonces, si el niño acude a la primera consulta de los 7, 15 días, ¿sí? Llora, 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 como marcás vos, ¿sí? Y yo como equipo de salud le digo, no se te ocurra darle tal y tal y tal cosa, ¿sí? Y yo después le pregunto a la mamá, ¿le das té de malva? No, te va a decir. Entonces, ¿tiene cólicos? Llora, llora, llora. Ah, ¿y qué te parece? Entonces, uno como equipo de salud puede hacer una pregunta. ¿Qué te parece que puede tener? Y no, a mí me parece que tal cosa. Mi abuela me dijo que tiene tal otra. Ah, mira vos, ¿y cómo lo resolverías? Y no, bueno, mi abuela me dijo que le dé té de manzanilla. Entonces, usted, esa es la ventana para hacer la consejidad. Bueno, claro, el té de manzanilla incide en enfermedades intestinales, ¿sí? Primero, para generar la interrelación. Otra manera de trabajar los entornos es trabajar, por ejemplo, viene el niño al control de niño sano, ¿sí? Y ya tiene 6 meses, ¿no? Viene con la mamá. Entonces, la idea es trabajar a nivel familiar. Hacerle la pregunta a la mamá, ¿volvió a la ginecóloga usted? ¿Volvió a la obstetra para que le indique las pastillas? Por ejemplo, el método anticonceptivo para no volver a quedar embarazada. O hacer SOMPAP o controlar la anemia. Vieron que ahí, en las aplicaciones que leyeron recién, recomendaciones de micronutrientes durante el embarazo. Es muy importante trabajar la mujer en edad fértil antes de quedar embarazada, ¿sí? Entonces, bueno, trabajar en el entorno es esto. Trabajar las horas del sueño de la familia. Si trabajan, si no trabajan. Cuanto más conozcan ustedes los determinantes sociales de esas familias, ¿sí? Van a poder sacar la conclusión si eso se aleja o no de los objetivos, ¿sí? De lo que sería saludable y en función de eso hacer las intervenciones. ¿Vamos hasta ahí, más o menos, entendiendo? Sí, profe. Lo mismo, acude un niño, pero tiene hermanitos en edad escolar, ¿sí? Entonces, ese niño en algún momento va a ir a la escuela. Si yo no tengo un hábito saludable a nivel familiar, va a comer saludable mientras sea bebé. Cuando sea más grande, se va a acoplar a la alimentación del entorno familiar. Entonces, si esos hermanitos llevan merienda que no es muy saludable, va a comer saludable hasta que coma igual que los hermanitos. Si yo trabajo en el entorno escolar saludable, ¿sí? De alguna manera, estos procesos que son continuos, ayudarían a que el niño coma saludable en los primeros años y cuando ingrese al sistema educativo también siga comiendo saludable. Eso es un enfoque a través del curso de vida. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, estos son dos mensajitos, sí, que me parecían importantes dejarlos. De acá les dejamos la consigna, ¿sí? La vamos a trabajar dentro de 15 días. Investigar los programas vigentes en los ministerios de salud provincial y nacional y ubicarlos en relación al gráfico del curso de vida, ¿sí? Qué programas encuentran para cada etapa, ¿sí? Tanto que tengan que ver con la etapa crítica de las personas como también de sus entornos. Hay un montón de material. Que se realiza en función de las encuestas, ¿no es cierto? De lo que uno va encontrando en el trabajo de todos los días. Esto que nosotros le contábamos con Mercedes la primera vez, en la primera clase. Nosotros encontramos que el niño, ¿sí? Está cuidado de determinada manera desde que nació hasta los seis meses, ¿sí? Porque de alguna manera estaba instruido por el equipo de salud, ¿sí? De la importancia de la lactancia materna, ¿sí? Y de los cuidados de los primeros meses. Pero faltaba de alguna manera intervenciones en otros periodos críticos como era la alimentación complementaria. Que veíamos que cuando la familia, además de la teta, lo incorporaba a su entorno alimentario familiar, el niño, digamos, nutricionalmente se venía abajo. De tener un peso saludable y un crecimiento óptimo, pasaba a tener desnutrición leve, moderada, hasta incluso severa. Entonces, ¿qué hizo este municipio? Implementó una estrategia, ¿sí? Para abordar periodos críticos como es la alimentación complementaria para trabajar alimentación saludable a nivel familiar. ¿Sí? Las inmunizaciones también se realizan en toda la etapa de la vida de las personas. Bueno, la idea es que ustedes vean, ¿sí? Averiguan, investigan los programas vigentes que tienen que enfoque a través del curso de vida. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, de última. Si no, de última. Si no, de última. Si no, de última. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Qué? ¿Su posición? ¿Algo de Europa? No sé qué. No, que averiguan bien el sistema. Cada país tiene un sistema, un sistema de salud, ¿sí? La diferencia que son los colapsos de Europa, de algunos países, no España, porque España maneja muy bien la atención primaria, fue, por ejemplo, en Italia o en Francia, es que no tienen atención primaria, no tienen un sistema de atención primaria. Sí, pero sí, de última. ¿Por qué? Sí. Sí. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Y los programas como el control de Chagas o el Nacional de Médicos Comunitarios, esos hay que ubicarlos también en Etapa? la consigna dice investigar sobre los programas y enfocarlos en el curso de vida el programa de médicos comunitarios ¿sabés lo que es? sí, profe ¿qué hace? da como cursos, posgrados a los médicos ¿para? para que se enfoquen en la ¿cómo es? no me sale ahora pero de medicina comunitaria salud pública ¿sería un programa enfocado en curso de vida? me parece que no claro estás entrenando al médico el programa de médicos comunitarios es un programa que es ¿por qué? porque se vio bueno, otra vez volvemos con Carrillo si vos no entrenás al personal o vos no entrenás a los médicos de atención primaria en los centros de salud o averiguan también cuántos centros de salud hay en la provincia de Entre Ríos de nada te sirve tener un médico especialista como ha pasado acá y yo estaba muy enojada es que pusieron en un centro de salud de directora a una psicóloga psicóloga en el campo ¿a usted le parece que una psicóloga en el campo es necesario? es necesario pero no como directora o como algo primario porque me ocupó el lugar a un médico ¿sí? no sé si se comprende a veces entonces el programa médico comunitario lo que hizo es capacitar a la población médica cuál es la función que tiene que hacer en atención primaria ¿sí? porque no es lo mismo cuando vos tenés un pensamiento sanitarista que un pensamiento clínico a mí me dicen ¿sos clínica? yo me muero un paro cardíaco no, no soy clínica cuando vos reconoces día en la función que tenés en la parte de un centro de salud es algo magnífico es algo hermoso pero te tienen que capacitar te tienen que abrir la mente ¿sí? entonces el programa médico comunitario es un entrenamiento al personal que va a ocupar tanto el enfermero el promotor el agente sanitario el kinesiólogo el odontólogo todos tienen un trabajo en actividad de atención primaria a través de médicos comunitarios es un programa ¿sí? vos ahí no estás actuando sobre la vida de cada individuo estás trabajando en la comunidad ¿se entendió? el programa de Chaga más allá de la análisis el programa de Chaga más allá que es el programa que se encarga de análisis también se encarga dentro de el programa habitacional porque es la eliminación de ranchos ¿sí? ustedes si ven los del norte los que son de Santiago del Estero parte del Chaco parte del norte de Córdoba están esos programas porque es la eliminación del rancho se hace una casa hay un montón de material chicos de programas hay programas enfocados directamente en los periodos críticos de las personas o las comunidades y programas que trabajan sobre los entornos la idea es que los conozcan hay programas a nivel provincial y otros a nivel nacional en general cuando están a nivel nacional los ¿sí? no que los programas viste eso que quería decir los programas son todos a nivel del sistema público del Ministerio de Salud de la Nación todos los programas bajan a las provincias y las provincias los municipios hay algunos programas no sé si si muchos que son provinciales y otros muy pocos son municipales ¿sí? cada cual a su nivel gestiona sí tienen que aprender chicos esto porque ustedes están en segundo año en la facu cuando llegan con nosotros en el quinto en el quinto año o en el sexto año que cursan van al centro de salud y dicen ¡ay! mira bueno pasaron toda su vida y nos vieron trabajando en salud y nos salgan los programas que tenemos y es como que da cosita bueno chicos eso era más o menos lo que queríamos mostrarles ¿sí? las estrategias por ahí las actividades prácticas cuando cuando ustedes digamos el diseño de la materia es que ustedes vengan a hacer prácticas tiene que ver con esto con trabajar con los entornos todo lo que tenga que ver con consejería ¿sí? que uno piensa a través de la formación académica tiene que ver con intervenciones a la comunidad para trabajar sus entornos ¿sí? profe esto es entregado por el campus ¿cómo? si esta actividad se tiene que entregar por alguna parte por el campus por correo lo vemos en lo voy a sí lo vamos a charlar con Evelyn el año pasado hicimos una exposición virtual muy linda la verdad que habían investigado se habían organizado en grupos los chicos y 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 Bueno. Ojalá alguno de ustedes cuando se reciba incursión en la atención primaria de la salud. Porque son inversiones acumulativas positivas para la comunidad. ¿Sí? ¿Nos encontramos en 15 días? Dale, profe. Gracias. Sí, profe. Gracias. Que tengan un buen día. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Besitos. Chao. Yo casi me muero, bolada. No saben quién es Ramón Carrillo, la concha de madre. Bueno, terminé. Voy. Bueno, vamos. Bye. 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 Gracias. 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 Entonces, ha regalado un personal de cosas para verdad, y le hago que me haga esa cuestión. Pero, no, no va a hacer eso. O lo hago a arreglar y de ahí mismo le saco los números. ¿Dónde lo has guardado? En el chip, algunos. O sea, en el chip no quedan algunos. Y lo otro, cuando viste que se te llena el chip, lo que venía en el teléfono. Yo no lo voy a poner en el directo, no pasa el nombre, porque la tía nunca. ¿Me entendés? Perdí todo el contacto. Perdí todo el contacto. Algunos tengo, otros no tengo. Perdí todo lo que no me... Me hacía tener algo. Tengo el grupo de iglesia también ahí. Están lindos que quieran más. Claro, todos los grupos virtuales que le hacen, entonces. Para que se me chocen, por lo que no me hagan su visión. Esa forma, cuando queda el grupo, cuando se nos mandaría, que se nos mandaría, que se nos mandaría, que se nos mandaría. Y ahí está. Porque, con el gobierno de la viernes, el único que nos guarda en nuestra casa, es que se sacaron de iglesias. Y así, Hacemos baño. Y es un punto. Y es que la directora, está reído, pero, y pasan en la nación, pasan las cámaras, hay... Gracias. 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 pero que después lo traigan porque yo no sé si lo dejan no sé pero viste que después no no habló ni conmigo porque los días los dos que hicimos no están acá hay uno pero hay uno sí yo dije que hay uno porque allá hay la chica que tiene le faltaba la transita creo que tiene la transita a grande el de ella bueno no, 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 no ha sido nada para eso se puede hablar muy bien pero nada que ver con lo que yo voy no, 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 no ha sido nada tranquilo lo hicimos en el tema ahora no, porque viste es raro que te tiene el problema que lo llames a uno no voy a ir por otra porque también yo lo tengo que hablar de la nube pero no le puedo decir ahora le pones a la prensa no sé le han dejado a mis nenes 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 voy a llevar nada si me han dejado a mis nenes le han dejado a mis nenes le han dejado a mis nenes le van a hacer una nota o que le han dejado a mis nenes le han dejado a mis nenes si, de cuando venga lo mandamos lo hago ahora y lo llevo 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 bueno no, yo me voy a usar eso lo tuyo la cajita dámela a mi viejo ajá déme ¿pa' qué cosita? la caja yo ahora salgo y vuelvo ay, qué desastre que soy no me acuerdo cuanto era pero como un gorrión seguro ¿un gorrión seguro? si, sabe que no ah, ¿cuándo vamos a tener teléfono? eh, qué buen tema ¿sabés qué? aquí voy para la muni no le voy a decir delente y todo esto no, guanaco eh porque le pregunté al encargado de higiene y seguridad si tenías telchado ah, sí y bueno me dijo que vaya ahora por eso yo poné las botitas no me lo podemos comprar una botita me da más que no den las botas porque yo a veces porque yo tengo unas botas re fashion que me las compré de negra nomás ¿sí? que son rojas y alumnales tipo borsego hermosas pero cuando bajo al barrio es como que no da no pega Dios no da yo la compré de negra nomás entonces ahora cada vez que llueve me voy a zapatizar porque queda muy feo así que yo calzo 39, 40 ¿sí vos cuánto calzas? 40 eh porque decía comprar que nos den una para todos yo la uso cuando llueve o si pero si puede conseguir una igual yo la uso por ahí nomás porque a veces sí yo veo los otros que salen del botón yo me pongo las botas claro pero yo les voy a decir que si pusieron las botas las gurises y yo me calcé mi tospísima así pero era ¿qué número es usted? ¿qué número es usted? sí mi bota ¿qué número es usted? rosada sí faltaba 39 39 pero con bota tiene que ser 40 ya pero para mí la dejo acá ah está claro esto esto ¿sirve? de qué esto de la misma también y eso eso es mío eso es mío eso de los médicos que hay la dejo ¿te acuerdan mis botas rojas? ¿sí? me voy a dejar de ser adoptado ¿qué va a estar? la actitud es mío la actitud es mío potenciar potenciar así vamos para atrás somos de los hay que hacer más de la misma escuela sí empezar a bajitar este salir ¿qué va a estar para mí? la actitud no 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 Gracias. 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 Gracias.